El compromiso que uno se tiene que hacer con nuestros hijos es decir por lo menos 15 minutos al día de minutos ininterrumpidos con ese contacto cara a cara. Trabajan doble, trabajan triple, trabajan los dos y los niños los dejan como dices tú con los aparatos electrónicos, con la televisión, con otra persona. Aquí en Kern Contigo. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Kern Contigo. Les saludo a su amiga Mari Pérez Dowling. Este sabadito vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Ustedes sabrán que estamos ya en el mes del niño, así que Univision está apoyando muy fuerte una campaña de Pequeños y Valiosos. Hoy hablaremos acerca de la psicología infantil. Aquí en casa tenemos al doctor Joel Moreno. Gracias por acompañarnos. Hola Mari, gracias por invitarme. Siempre un placer estar aquí contigo en tu show. Gracias por estar aquí con nosotros y educarnos. Fíjate Joel que te decía que tenemos estas ganas de dedicarle este mes a los niños porque sabemos que hay aspectos muy importantes que estamos dejando pasar. Y Pequeños y Valiosos, como lo dije anteriormente, Univision piensa que hay que llegarle desde una temprana edad, pero también con la palabra Valiosos, que no nada más es un muñequito el que estamos criando. Hay cosas importantes. ¿Por qué es tan importante la psicología infantil? Bueno, es muy importante, mira, porque en los primeros cinco años del niño, esa es la etapa cuando ellos están aprendiendo más. El cerebro del niño durante esos años, los primeros cinco, es como una esponja. Está recibiendo todo tipo de información, ya sea de la familia, de los papás, de la comunidad, etc. Todo lo que él está viendo o ella, verdad, es un aprendizaje grande. Entonces, esa es la etapa más importante para infundirles en ellos algo muy bueno, muy bonito, muy positivo. También sabemos que hay diferentes trastornos mentales, también inclusive en los niños. Pero en este caso, lo que queríamos enfocar un poquito más es usted, padre de familia, que nos está viendo ahorita, la falta de atención hacia nuestros hijos. Usted quizás se ha sentido culpable más de una vez o dos de que ha dejado a su hijo abandonado un ratito, que ha tenido que ir a trabajar, quizá doble turno. Y el niño se está quedando con la niñera o con un familiar. O cuántas veces lo hemos puesto delante de la televisión o con un aparato electrónico. O ya ahorita con los iPad para que se entretengan esas cosas, mientras uno está haciendo un quehacer, pues quizás no tengamos otra opción. Pero qué tan dañino puede ser eso? Bien dañino. Te voy a decir por qué. Mira, yo tengo ya 25 años tratando con la familia latina y en esos años, verdad, he aprendido mucho acerca del comportamiento de los niños y el por qué. Y yo he aprendido, verdad, el mundo según Joel, este que los padres que vienen aquí o quieren vivir el sueño americano por decir ese sueño de tener más y más. Trabajan doble, trabajan triple, trabajan los dos y los niños los dejan con, como dices tú, con los aparatos electrónicos, con la televisión, con otra persona, verdad? Y pierden ese contacto de padre e hijo. Y eso es un aspecto, quizás el aspecto más importante en la crianza, verdad, en la crecencia del niño. Necesitamos esa conexión con los padres porque se supone que los padres son quien aman al niño más que nadie. El niño necesita aprender seguridad, necesita aprender responsabilidad, necesita aprender amor, necesita aprender continuidad, verdad? Con la pareja, con los papás más bien. Por eso es mucho, muy importante. En la campaña de Pequeños y Valiosos, inclusive a la hora ya de grabar los promos, nos decían que hay que demostrar el contacto con los hijos de cara a cara, de ojo. El tener el contacto con los ojos al promover la actividad y el contacto con los hijos, que inclusive el empujarlos en un columpio porque estás de espalda, el niño está de espalda y tú de espalda. No hay ese contacto con la mirada. No es una actividad de unión, porque dicen que el compromiso que uno se tiene que hacer con nuestros hijos es decir por lo menos 15 minutos al día de minutos ininterrumpidos con ese contacto cara a cara. Inclusive si usted se siente al niño delante de usted y está de espalda y le está leyendo, no le está viendo los ojos. El niño no le está viendo la cara, está viendo el libro. Si lo está empujando en el columpio tampoco. Entonces si puede voltear al niño, ya sea de 1, 2, 3, 5 años y verlo en la cara y que le vea que está leyendo, que está hablando, que ese contacto con los ojos. Esa es la estimulación que el niño va a tener de verlo y esa conexión, porque le hace falta mamá, papá, tío, tía, la persona que lo esté criando, el niño o el tutor. Y muchas veces uno es cuando te empiezas a volver a enamorar de ese niño, que lo empiezas a conocer. ¿Y cuántas veces no hemos visto de repente a nuestros niños y le miras bien la carita y dices, ¿cuándo cambió? ¿Los ojos no los tenía así? O gente que viene, que no lo ha mirado dos, tres semanas, de repente le miras el cambio, pues porque no los han visto. Pero uno también, porque los pasas desapercibidos, diario con el que hacer, cambiarlos, bañarlos, mandarlos a la escuela. Y uno pierde esos detalles, que es el contacto inmediato de esos 15 minutos. Y ese detalle, vuelvo a repetir, es súper importante, porque el cerebro también está grabando esos momentos, ¿verdad? La vista es como un disco que se está grabando y son millones de cosas que el niño está viendo, ¿verdad? Necesita verte a ti, necesita que se le imprinte en la mente, ¿verdad? Tu faz, tu cara, tu actitud, ¿verdad? Cómo te mueves, cómo sonríes, todo aquello, porque eso es parte del amor que el niño está sintiendo y está conociendo que en ti existe la mejor seguridad que hay, porque tú lo amas. Tú estás con él. No nada más, no eres un empujón así de atrás del columpio, como dices tú, o un libro que se oye, que está uno leyendo, sino que estar viendo, ¿verdad? Es bien importante eso. Y también yo creo que uno como padre no nace con el libro de instrucciones, como hemos dicho muchas veces, y hay errores que cometemos. Pero a tu experiencia, Joel, ¿cuáles serían algunos de los consejos más básicos para que nuestros hijos se sintieran seguros de sí mismos, para que sintieran ese cariño? Como decir, una actividad diaria, ¿qué le recomendarías? Pues mira, yo pudiera decirte lo mismo que dicen todos. Léele un libro al niño, pero como dices tú, estar frente al niño. Yo te diría, llévalo al parque seguido y de nuevo que tenga ese contacto contigo. Siéntense a comer juntos, no cada quien en su recámara, ¿verdad? Porque es importante ese contacto, que coman juntos, que se estén viendo, que estén platicando, actividades como esa. Pero lo más importante es que hagamos todo eso con amor. Siempre tenemos que hacerlo con amor. Mira, si traemos enojos, si traemos coraje, si traemos problemas, el estrés del día, del trabajo, etc., necesitamos dejarlo afuera. Y en ese momento, nada más compartir el amor, porque lo necesitamos. Estamos tan necesitados de eso, los niños. De esa paz. Sí, de esa paz, de ese sentimiento de amor, de ese sentimiento de que verdaderamente me aman. Y es que bueno que mencionas acerca del estrés, de la ansiedad y esa depresión. Es un tema que queremos tocar en el próximo segmento, porque muchas de esas cosas que traemos como los adultos, se las pasamos a los dos niños, ¿no? Sí, exactamente. Todo eso se transfiere. Si tú andas estresada, si tú padeces de la depresión, tus acciones, tus palabras, tu actitud, todo aquello, el niño lo está grabando, como te digo. El cerebro está recogiendo toda esa información. Y cuando menos lo esperes, ese niño se convierte en el problema que traes tú. Y si usted es de las personas que ha dicho, ¡ay! ¿De dónde sacó esa palabra? Yo no se la enseñé. Tenga mucho cuidado, porque seguro ese niño la escuchó de usted o de un adulto en la casa, ¿verdad? Correcto. Bueno, vamos a pasar ahorita a una breve pausa. Quédese con nosotros. En el segundo segmento vamos a hablar un poquito más acerca de la ansiedad y el estrés en los niños con el doctor Joel Moreno. Regresamos. A continuación. Porque yo veo muchos casos de violencia doméstica, veo muchos casos de niños maltratados, abusados, golpeados, etc. Aquí en Kern Contigo. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en Kern Contigo. Aquí con el doctor Joel Moreno. Hoy, psicología infantil. En este segundo segmento, un poquito más de atención acerca de la depresión, la ansiedad, pero sobre todo el tema que lo trae todo esto, que en muchos de los casos nos dice el doctor Moreno, es acerca de la violencia doméstica. Ábrenos de este tema. ¿Qué tan serio es? Mira, eso de la violencia doméstica es algo tan serio, algo que me causa mucha tristeza, porque en esos años que te digo que he tratado yo con la familia latina, me doy cuenta de que es un problema mayor, que veo yo tanto maltrato, ya sea emocional, físico, psicológico, contra los niños. Vienen los papás cansados del trabajo, ya están hartos de tanto problema, vienen muy estresados, y entonces llegan a la casa y los niños pues están pidiendo atención, quieren la atención de papá, de mamá, a quien no han visto en todo el día, y los papás vienen con a qué impaciencia y entra la violencia, entran los regaños, los maltratos, ya sea verbales, físicos, y es algo verdaderamente muy triste, porque trato yo con muchos niños abusados de esa manera y lo único que ellos piden es ser amados. Y si te piden atención, pues eres su papá, eres su mamá, es lo que ellos quieren, quieren conectar contigo. Y tan triste es que muchas veces eso lo guardan, siguen creciendo con ese resentimiento, que cuando llegan a la preadolescencia, que es una de las edades más difíciles ya de los 11 o 10 años, ya empieza la preadolescencia, 10, 11 años, 12, empiezan con esos trastornos ya emocionales, que quizá ellos lo expresen de una manera muy negativa ya después y el problema simplemente incrementó porque ya está esa desconexión entonces completa entre el papá y la mamá, ¿no? Correcto, porque estamos hablando de energías que se guardan adentro, ¿verdad? O tú le dices al niño, cállate, no hables, no contestes, vayas a su cuarto, no dejas que se exprese, no dejas que él opine, ¿verdad? Entonces esos abusos verbales o físicos son traumas porque el cerebro de un joven pues está tierno, ¿verdad? Entonces queda grabada ese abuso, ese trauma y esa energía, vuelvo a repetir, que uno está guardando, ¿verdad?, pachurrando, no lo estamos expresando y va a salir en la preadolescencia, en la adolescencia empezamos a juntarnos con compañeros, ¿verdad?, que tienen otra manera de tratar con ello, ya sea con violencia. Y además, si es lo que vimos en la casa, cuando tú le pegas a un niño, cuando tú lo regañas, cuando tú le muestras que la violencia es la manera de tratar con algún problema, es lo que él aprende. Entonces esos hábitos o malos hábitos que tenemos en familia, que es el alzar la voz, el tirar el manazo, esos son hábitos que los niños van a copiar. Correcto, correcto, porque todo lo que están viendo lo están aprendiendo. Y en algún día, en el futuro muy cercano, ellos van a convertirse como tú. Si tú eres violento o violenta, ellos van a ser violentos o violentas. Si tú eres bueno, eres amoroso, eres cariñoso, eres paciente, ellos van a ser aquello. ¿Cómo podemos hacer entonces, doctor, para que uno rompa ese ciclo? De que así me criaron, ¿no? En mi casa supuestamente un señor diga, es que en mi casa sí era, era de cintarazos o chanclazos, y así me trataron. Nunca me dejaron hablar delante de los adultos, yo siempre tenía que estar en una esquina, o me tocó trabajar siempre y nunca tuve una opinión. A mí me tocaba dormir siempre en una esquinita, porque así me criaron. Y así me hice hombre, y pues así tengo que criar a mis hijos. ¿Por qué es que uno piensa que porque yo soy un buen hombre o una buena mujer, debo de criar a mis hijos de la misma manera? Pero sin embargo, no se acuerda uno de los sufrimientos, ¿no? Que tuvimos, no fue quizá una vida fácil para uno. Sin embargo, es difícil quebrar ese ciclo. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es aceptar que tienes un problema. Tienes que entender que si estás aquí platicando conmigo, como familia, como por algún problema con los niños, hay un problema mayor en tu familia. Entonces, no te imaginas el número de padres que me dicen, pero es que así me criaron a mí, mire, aquí estoy yo muy bien. Pues obviamente no están aquí muy bien, porque están aquí por un problema. Entonces, tú quizás te has convertido como tus papás. Todo aquello que odiabas de niño, un día despertaste y no supiste ni cuándo, y ya eras como ellos, porque estás usando las mismas tácticas de regañar, de maltratar, de abusar, de demandar, ¿verdad? No dejar que el niño opine, que hable. Entonces, es un problema. Has aprendido algo mal. Tienes que aceptar, tengo un problema, quiero mejorar, quiero que mi niño sane, quiero que se sienta amado por mí, quiero sentir yo el amor de él, etcétera. Entonces, tenemos que primeramente entender que hay un problema y luego educarnos, buscar manera, buscar ayuda psicológica, si es necesario, para mejorar. Y lo hemos hablado ya en otros programas anteriores, que es un tabú también eso de la psicología, perdón, de la terapia familiar. Para muchos de nosotros, los hispanos, inclusive los hombres, que no aceptan que una terapia puede ser de beneficio para una familia, y sobre todo si es terapia familiar, lo ven como que de verdad es, como hemos dicho, ir al loquero, o que no sirve para nada, es nada más estar perdiendo tu tiempo. ¿Ha cambiado un poquito la perspectiva de los hombres latinos? Cambia un poco, se toma tiempo, ¿verdad? Todo depende en quién es la persona, de dónde venimos, ¿verdad? Esto de la educación, acerca la psicología y los beneficios de la psicología, empieza a aumentar, empezamos a escucharlo más seguido en la tele, entonces empezamos a entender que verdaderamente hay un problema que necesita atención. Así es que poco a poco, creo yo que sí está cambiando, pero yo quisiera ver cambios más rápidos, porque yo veo muchos casos de violencia doméstica, veo muchos casos de niños maltratados, abusados, golpeados, etc. Y yo quisiera no verlo, quisiera escuchar cosas más positivas, ¿verdad? ¿Cómo se trata la depresión y la ansiedad en los niños? Bueno, mira, primeramente, como cualquier trastorno mental, lo primero es llevar al niño. Tú vas a notar si hay algo mal, ¿verdad? Si hay algún mal comportamiento, si hay cambios en su conducta, ¿verdad? Si está comiendo demasiado, muy poco, no duerme bien. Todos esos cambios te están indicando a ti que hay un problema. Entonces, tú necesitas llevarlo al médico para que el médico asesore, cheque y determine que no es algún problema físico. Y si no es algo físico y es algo mental, entonces, ¿verdad? Te lo llevas con un psicólogo, un psiquiatra, ¿verdad? Una persona de salud mental para que lo atiendan. Y de ahí, entonces, ya buscan o te presentan con estrategias, ¿verdad? Cada persona es diferente, cada niño es único. Entonces, lo que funciona para niño A no necesariamente va a funcionar para niño B. Entonces, son muchas cosas las que tienes que considerar. Y obviamente, el ponerle la atención quiere decir también llevarlos a los tratamientos médicos y recibir el diagnóstico correcto, ¿verdad? Quiero invitar al público que se quede con nosotros. Un segmento más tendremos con el doctor Moreno, porque también nos interesa mucho saber acerca de estos abusos y cómo tratarlos nosotros desde la casa. Antes de tener que recibir esa ayuda profesional, yo creo que mucha de esa responsabilidad viene de usted, padre de familia, que nos está viendo ahorita. Y yo creo que este último segmento nos va a ayudar a todos. Así que quédese con nosotros. Regresamos. A continuación... Tenemos que recordar que la violencia cría más violencia. ¿Qué consejo le darías a todas esas personas que sienten que quizás se les están yendo de las manos a sus hijos? Aquí en CURN Contigo. Estamos aquí en CURN Contigo, amigos. Aquí en el programa de esta mañanita hablando acerca de la psicología infantil con el doctor Joel Moreno. Les quiero recordar que este mes del niño todavía estamos aceptando los compromisos de los padres de familia. Usted tiene que mandar la palabra éxito al número 26262. y nada más para que empiece a recibir información acerca de cómo educar a su hijo de la mejor manera o simplemente consejitos de cómo interactuar, qué actividades hacer con su hijo diariamente. Y esto es para poder nosotros abarcar el compromiso de padres de familia a hijos y que también nosotros le vamos a echar ganitas. Así que en este último segmento les habíamos dicho que queremos hablar acerca de estos abusos infantiles, cómo nosotros podemos poner un alto quizá este tipo de disciplina que uno les quiere poner, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Mira, qué bueno que usas esa palabra. Yo siempre distingo que es porque me dicen, pues es que tenemos que castigarlos. Y yo les digo, a mí la palabra castigar no me suena bien. Mejor disciplinar. Cuando uno dice castigar a los niños, estamos hablando de un abuso corporal, o sea, golpes, violencia, cuando uno habla de disciplina, estamos hablando de educación. Tenemos que educarlos. Entonces, no golpearlos, educarlos. ¿Cómo podemos tratar con eso? ¿Cómo podemos cambiar nuestra manera de ser? ¿Cómo podemos atenderlos de una manera más educativa en vez de abusiva? Pues, vuelvo a repetir, tenemos que educarnos primero nosotros. Tenemos que entender que nuestra manera de tratar con el problema está mal. Los golpes no es la respuesta. El regaño no es la respuesta. Si tú golpeas y tú maltratas a tu niño de una manera así negativa, ¿verdad? Lo estás traumando. Y siempre tenemos que recordar que la violencia cría más violencia, ¿verdad? Es ahí la diferencia. Y llega el momento donde ese hijo de repente le levantó la mano al papá o le levantó la mano a la mamá y no sabe uno por qué. Sí. Porque el hijo ya se desertó. Quizá llega cuando de repente creció a los 15, 16 años y le regresa el... Está actuando lo que se le enseñó. Entonces, vamos a pasar enseguida a ese punto tan importante que es de las familias disfuncionales. Tenemos los divorcios aumentando cada vez más y los niños que se pierden entre la línea del divorcio muchas veces empiezan a agarrar culpas que no son de ellos, a crearse solitos, aislados. ¿Qué tan serio ha sido esto últimamente en los años aquí? Mira, sí, es cierto lo que dices. Los divorcios parece que aumentan más y siempre los que pierden son los niños. Tenemos una crisis acerca del niño abandonado por padres muy ocupados. Porque como dijimos temprano, hoy en día todos queremos tener más. Estamos muy metidos en eso del materialismo y no llenamos. Entonces, trabajamos tiempo y medio, trabajamos lo doble. Trabajan los dos padres y los hijos, se quedan abandonados. Los dejamos con la tele, con los aparatos electrónicos, como ya dijimos. Y eso es un problema. El niño empieza a procesar todo aquello. ¿Por qué yo siempre solo? ¿Por qué no me prestan atención? ¿Por qué nadie platica con mí? ¿Por qué cuando llegan me regañan, me maltratan? Yo nada más quería saber cómo les fue el día. Yo nada más quería compartir una anécdota de mi día con ellos. ¿Por qué me regañan? Todo aquello le está afectando al niño de una manera horrenda. Entonces, yo trato con muchos niños abandonados. Dicen los padres, ¿pero por qué abandonados? Ahí estoy, nunca te dejo. Pues sí, ahí estás físicamente, pero no estás ahí, ¿verdad? Si me explico, de verdad. O sea, no hablas con ellos, no les das ese contacto de vista como explicaste tú. No los abrazamos, no comemos juntos, no hacemos cosas así unidos como familia. Y es muy diferente eso a nada más estar ahí. En la palabra en inglés, ¿verdad? Tenemos el bonding, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y eso en español creo que es difícil de traducir porque está la unión, está el encontrarse de un momento de decir entre amigos sería un compadrasgo, hacerse cuates, hacerse, pero también existe entre familias. Y me sorprende que no hemos encontrado la terminología en español. Sí. Y me preocupa porque quizá culturalmente no pensamos que podemos tener esa unión entre padre e hijo como lo hacemos entre amigos o compadres. Sí, yo le llamo un enlace emocional. Mira, yo en el caso mío, yo estaba muy bonded, muy enlazado emocionalmente con mi mamá. Ella fue mi inspiración. Ella fue la razón por la cual yo estoy aquí hoy. Ella fue quien me decía que yo podía ser mejor mañana. Fue dura, típica, ¿verdad? Esta mujer mexicana de otros tiempos. Norteña. Sí, sí, norteña, pero con mucho amor. Aunque ella hablaba fuertemente, siempre había comida en la mesa, siempre mis abrazos, siempre mis besos, siempre, ¿verdad? Cosas positivas. O sea, eso fue lo que me llenó a mí. Entonces, yo tengo solo gratos recuerdos de ella. Hablábamos de la vista, de los ojos. Tengo una imagen tan vívido de miles maneras que yo la veía, yo la miraba, ¿verdad? O sea, es importante eso. Entonces, ese es el recuerdo que yo llevo. Ya me ves como un viejito. Ahora imagínate los jóvenes. Hoy es importante cuando ellos están jóvenes tú empezar a formar aquellas cosas en sus cerebros que van a ser por toda la vida. Y qué bonito que hablas de ese enlace emocional con los padres y sobre todo con las madres. Ya nos quedan dos minutos, pero lo que yo quiero que la gente se lleve ahorita que nos está escuchando, Joel, es yo ahorita tengo las oportunidades en mi casa, al alcance de mi mano, de rehacer quizá una relación quebrada que ya tengo con mis hijos o que estoy sintiéndome que no tengo salida porque ya mi hijo ya no me escucha o mi hija se me está yendo de las manos. Aparte del cariño que uno está ahí, hay cosas internas que uno tiene que tratar con uno mismo, ¿no? Pero, ¿qué consejo le darías a todas esas personas que sienten que quizá se les están yendo de las manos sus hijos? Pues el primer paso es reconocer que tienes un problema, buscar ayuda para ti, edúcate. De veras, haz un gran esfuerzo de cambiar tu manera de tratar con tus hijos. ¿Verdad? Estamos hablando de los hijos. Y luego, ya cuando llegues a ese entendimiento, tú contigo, con tu pareja, pudieran formar una junta familiar, llamarle a todos los miembros de la familia. Vamos a hacer algo diferente hoy. Vamos a hacer algo, ¿verdad?, que queremos utilizar para mejorar nuestra relación. Vamos a hablar de los problemas. Y todo aquí, cada quien tiene el derecho de hablar y de opinar. Y aquí no nos vamos a enojar, vamos a procesar. Se toma tiempo, se toma práctica, ¿verdad? Pero si tú te educas o buscas un buen profesional que te pueda, ¿verdad?, indicar cómo hacerlo, sí es posible. Y siempre, vuelvo a repetir, mientras la base de todo aquello sea amor, no vas a fallar. Y ojalá que también con fe, ¿verdad?, pusiéramos un poquito más de liberación a nuestros problemas, si confiáramos y tuviéramos un poquito más de orientación. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti. La verdad, esta media hora que ha sido muy beneficiosa para mí y yo creo que para nuestra audiencia. Gracias a ti y gracias a tu pueblo. Muchísimas gracias. Nuestro pueblo. Así es. Te invitamos próximamente para que estés con nosotros, ya sabes, aquí en tu casa. Hasta luego. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperando que pasen un excelente día. Y Dios los bendiga. La próxima semana en Kern Contigo. Yo hago regularmente es accidentes que pasan automovilísticos cuando los trabajadores van al trabajo o vienen al trabajo. Dando la información de la biblioteca, visitando las escuelas, teniendo programas en la biblioteca. Aquí en Univisión 39. Univisión 39. Univisión 39. Univisión 39. Univisión 39. Univisión 39. Univisión 39.